Gracias por ver el video. Gracias, Julito. El presidente más guapo de México. ¡Primo! ¿Qué hay, primito? Ya tengo el hueso mayor, hijo. ¡Eso es todo, chingao! Niño bonito, power. ¡Ah, Wilfrido Vargas! Oye, primo, necesito un favorcito. Ajá. Fíjate que tuve un pequeño pleto con mi vieja y la secuestré. ¿La secuestraste, primo? Bueno, la maté. Ah, ya, un secuestro, homicidio, un poletazo. ¿Y de dónde la secuestraron? En la recámara. ¿En la recámara la mataste? No, de ahí la secuestraron. Ah, cierto, cierto. ¿Y dónde está ella ahorita? En la cama. Bueno, no sé. Allí estaba y cuando llegué a la casa ya no estaba. ¿Entiendes? Ah, entiendo, entiendo, primito. Aguántame tantito, déjame hacer una llamadita. Dalila, dígale al procurador de justicia que me hable urgentemente, por favor. Claro que sí, señor presidente. Gracias, nalguita. Oye, a ver, primo, ya que estamos en el tema, ¿por qué no dejaron de entrar a la niña poleta al cielo? ¿Por qué, por qué, primo? Pues porque tenía muy poca madre y que, ah, ya porque no está buenísimo, me la acabo de contar, pero así, me estaba, me estaba cagando de risa, me estaba, me estaba lol, me lol. Señor presidente, tengo al procurador en la línea. Sí, gracias, Dalila. ¿Qué onda, cabrón? Oye, güey, necesito un paro. Necesito que me mandes unos peritos familiares a la casa de mi primo. Un homicidio. Sí, pero secuestro. Ya sabes, el asunto. Ajá. Ándale, igualito. Acá le pusimos código por leer. Pues sí. Sí, ya sabes, la puerta, una que otras huellas que rompan algunos platos, uno que otro testigo, todo el show. Claro. Ya sabes que sí, cabrón. Pues sí, hombre, tu botellita de bacardí, ¿no? Órale. ¡A huevo! Sale, cabrón, gracias, güey. Bye. Ya está, primo, mira, te voy a mandar unos peritos con un equipo de televisión. ¿Ah, cabrón? Tranquilo, güey, son de los nuestros, ya sabes, arregladitos como las elecciones. ¡A huevo! ¿Y qué hago con mi vieja, primo? Pues aplícala, güey. Métele entre las cobijas y tiendes bonito la cama, no sé, nomás acuérdate de decirles a aquellos dónde está para que los pendejos no vayan a checar. Ok, ok, la voy a meter al clóset, la pendeja se la viví ahí de todas maneras. Oye, muchas gracias por la balona. No hay pedo, primito, ahorita te marco. Dalila. Señor. Comunícame con mi secretario de gobernación. Inmediatamente, señor. ¡Se cree! Mire, avísale a los medios que la esposa de mi primo ha sido secuestrada. Quiero cobertura total, ¿sale? Tele, radio, periódicos, espectaculares, botes de leche, todo. Yo qué sé. Pues, pues el pueblo. Sí, hombre. Mira, que nos hagan 38 facturas y las metemos a las dependencias como gastos. Sí, hombre. Sí. Sale pues, cabrón. Gracias. Bye. Señor presidente, tengo a su prima Laura en la línea, ¿se la comunico? El presidente bonito. Enrique, habla Laura. ¿Laura? Sí, Laura, tu prima, pendejo. Laura. ¿Qué otra Laura, imbécil? Ah, sí. Sí, me acaba de hablar tu marido para decirme que... ¿Dónde está ese cabrón? ¿Dónde estás? Estoy en Miami. Oye, llevo tres días buscándolo, cabrón. Señor, ¿su primo en la línea dos? Espérate un tantito, Laura. Bueno. Oye, primo, se me olvidó decirte que la que secuestraron no es Laura, mi esposa, sino Erika, mi novia. Ya me enteré, pedazo de imbécil. Estoy en la otra línea con ella. ¿Con Erika? No, pendejo, con Laura. Y te anda buscando desde antier. Dile que me secuestraron. Que nos secuestraron. Juntos, a los dos. Buena idea, primo. Bueno, Laura, dice Rogelio que lo secuestraron. ¿Qué? ¿Y contigo? ¿Conmigo? Que lo secuestraron con un amigo. Ay, eres mío, güey, para allá. Bueno, espérate. Puta madre, güey, viene tu vieja a México. No, chingues, primo. ¿Y luego? Pues no sé, cabrón. Puta madre. Déjame hacer unas llamadas. Compadre. Soy yo. El Gobert. El niño bonito. El nuevo presidente, cabrón. Chupas y de gas nuevos, puto. ¿Cómo estás, cabrón? ¿Qué tal el puesto que te conseguí? Nada, no te preocupes, hombre. Para ser comandante de policía no necesitas saber nada más que robar. Y eso, pues, ya es de familia, ¿que no? ¿Qué es lo que te quedó? Ah, pinche cerdo malcriado. Oye, compadito, este... ¿Para qué te hablaba? Espérate. Ah, sí. Fíjate que te necesito por un operativo. Sí, se trata de algo delicado. Un secuestro. Sí. Ándale, más o menos. Aquí le estamos llamando código POLET. Sí, a huevo. Oye, necesito que secuestres a mi primo Rogelio. Ese mismo. Es que es un pendejo. Es un pendejo y ya estoy harto de él. Sí, ya me lo quiero echar Mira, ahorita lo encuentras en su casa ¿Sale? ¡A huevo! Órale, el dominguito No, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué? ¡Wey! Oye, la investidura del presidente Oye, crédito ilimitado Órale, sale, gracias Dalila, me comunica con el secretario de Gobernación, por favor Inmediatamente, señor ¡Secre! ¿Cómo fue eso? Perfecto ¿Tan rápido? ¡Qué bien! Perfecto, mira Necesito que incluyas a mi primo Rogelio en el comunicado Sí, también ¡Con código bolet! ¡No, es que rápido ya hay el chisme en los pinos! ¡Sale! Gracias, bye Señor presidente, procurador de justicia en la línea 3 Compadre Se me olvidó También necesito un operativo en el aeropuerto Va a llegar mi prima Laura Y también quiero que se la tuerzan Es solo familia De hecho, me ahorro una lana ahora, güey ¡Sale, compadre! Gracias ¡Ah, compadre! Mira, el cuerpo de mi prima Te lo llevas a su casa Y lo metes en el closet No se te olvide No, no me preguntes Luego te explico Sí Ah, también Ah, sí Mira Hay un cuerpo adentro del closet Ese cuerpo que está ahí Lo tienes Es una muchachita Lo pones La pones en la cama Desnuda Qué sé yo Sí Luego te explico bien Ándale, pues Gracias Bye, compadre Señor presidente Tengo una llamada del celular De su primo Se la paso Bueno ¡Ayúdenme! ¿De quién habla? Yo me llamo Erika Estoy encerrada en un closet Creo que me secuestraron Ya estoy sangrando ¿Erika? Sí, bueno ¿Quién es usted? Soy Olivares, el jardinero ¿Quién? Es que estaba gritando La señorita que vino Con su primo Rogelio Aquí a su casa Cago en la madre No se la preocupe, señor Ya le llame a las autoridades Si están en camino Soy de TV Azteca ¿Quién? ¿Se puede pasar? Ah, sí, pásele Bueno ¿Quién llegó? Sí, buenas noches ¿Quién habla? Me llamo Rogelio González Soy reportero de TV Azteca ¿Quién es usted? ¿TV Azteca? Señor presidente Tengo al procurador de justicia La línea 9 ¡Uy puta madre! ¿Línea 9? ¿Dónde está? Bueno Compadre, ya tengo a su primo Ok, ok Buen trabajo, compadre ¿Dónde es mal Agarrarlo el cabrón? Es muy oscurridizo el escuincle ¿Escuincle? No nos lo querían entregar En su escuela Pero dijimos que era De parte de usted Y nos lo dieron sin pedos Vaya que tiene buena seguridad Esa primaria, eh Escuinc... ¡Escuincle! Sí, señor Pedazo de idiota Ese es mi primo Rogelio De 5 años Pues parece de 3 Porque cómo chilla el cabrón ¿Cómo quiere que me lo tuerza? ¡Puta madre! Señorita Dalila Dígame, señor Quiero su resignación en mi escritorio En 10 minutos Inmediatamente, señor Ahora no le echo la culpa a ella Y ya está Ay, esto es muy fácil Bueno A ver ¿Qué sigue? Ah, sí El país ¡Qué hueva!